Gisela Sanfino es una de las integrantes del área de desarrollo social de la comuna de San Jeronimo Sud. Nos habla sobre el ciclo de charlas preferentemente dictado para mujeres que se llevan adelante en la localidad de San Jeronimo Sud abordando distintos temas, temas que han surgido de una encuesta realizada justamente a mujeres de la localidad. El ciclo de charlas surge a partir del relevamiento que se hizo en las encuestas del Día de la Mujer. Fueron muchas de las propuestas que salieron de ese relevamiento. Entonces, bueno, en función de eso decidimos organizar estas charlas que, bueno, al momento van a constar de tres. Una en octubre que, bueno, por el día de hoy va a ser reprogramada, que tiene que ver con salud sexual y anticoncepción adolescente. Está dirigida, bueno, invitamos un poco a las escuelas porque también era una cuestión que veníamos trabajando con los colegios y era una temática que estaba saliendo entre los chicos. Por eso decidimos invitarlos, digamos. Y, bueno, la segunda charla va a ser durante el mes de noviembre, apuntada a asesoría legal en temas de violencia de género. Y la última charla tiene que ver con emprendedurismo, mujeres emprendedoras, bueno, y un poco esa temática que era algo que se estaba demandando y, bueno, para poder también compartir, intercambiar. Estas charlas van a estar a cargo de profesionales. ¿Va a poder haber un intercambio entre la gente que lo presencie para hacer consultas, dudas? Sí, 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 la idea va a estar, bueno, la primera charla está dirigida, está a cargo de la médica del Sanco, de Inés Ateca, la segunda de la abogada de acá de la Secretaría y la tercera, bueno, es a confirmar. ¿Van a tener que inscribirse con cupos limitados o se pueden acercar directamente el día que se desarrolla la charla? Es de acceso libre. Es de acceso libre. Gracias. Gracias.